Al amanecero frío intenso mi cuerpo sintió Y entonces busqué tu cuerpo en vano y estaba tu adiós Soy el odio, la pólvora de Puerto Rato El primer beso yo soy eso, por eso yo canto Ansiedad como un acting con Borean Zone Solo master, feel, so far, tattoo La honorata, raza y casta, son tres días de resaca Es el dinero fácil que fácil se gasta Underground, underdog, la calle vuestra, I'm in my sweet home Yo nunca robé dinero a mi madre pa' droga Por el sur de la ciudad un drama no la toca Escupiéndose otro voce, cerrando bocas Voy con mi baby la del millón dólar Ellos volare puro Gypsy Kings Only you and me La boheme ma carreo y por romanticismo Everybody's talking puro Harry Nesson Todos te miran, yo no te quiero ni ver Hace mucho que pa' mi se fue la palabra volver Que no te puedo tener, pues tengo a otras Simplemente soy complejo, aporta Madrid, Ciudad Real, Valencia, se nota Haz deporte pero no nos toquen las pelotas Solo creo en Dios y en mí, así Que guarda net un movie de barrio pa' tus criñotas Y yo de tanto pensar, llegué a pensar que no pensaba Ahora solo pienso en no pensar Dios me ampara, dejándome hablar La calle me acoge y eso se afronta Tan pronto como tarde vas a sentir tu fe rota En este coto no hay gotas No somos idiotas, nos hemos juntado Sobre un precipito y un peal en tu tropa Mi intenso en tu encendido Entonces, ¿qué? Mi entorno que busqué Tu cuerpo en tan noche está para tu adiós Mi entorno de la calle sale todo No falta fan, no tengo nada Click, track, contract, chupato, merodea Me aniga tanto de la toma, yo, José Queda Entonces busqué Donde hay misterio Ya por la madre propia, por lo que sea Nada en uno mismo Consumiendo esto Solo estoy abajo Tu cuerpo en tan dinero Mi entorno de la calle sale todo No falta fan, no tengo nada Click, track, contract, chupato, merodea Me aniga tanto de la toma, yo, José Queda Entonces busqué Donde hay misterio Ya por la madre, bro Ya por lo que sea Nada en uno mismo Consumiendo esto Solo es coña fácil Y pierda el dinero Bodies on me Every night drinking Hija de puta Música como medicina Arrepentido de mis mierdas como Pinkman Yo que soy un triste y tontos me tienen envidia Eh, no sabéis que estáis hablando Never happy como Héctor Escribo Sangrando Y luego hablaréis La buena Si pues que es Entonces que Entonces que, eh Y entonces busqué Tu cuerpo en tan noche Estaba tu adiós Música 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 Música